Miren otro asunto, el actor Eleazar Gómez permanecerá preso mientras se investiga si hubo delito o no de violencia doméstica contra su ex Tefi Valenzuela. Bueno, pues el juez le negó la libertad condicional, así que nos vamos directo hasta México con Magali Ayala, que nos tiene todos los detalles de lo que sucedió en la segunda audiencia. Según el reporte de la Fiscalía, durante la audiencia la víctima se opuso a que Eleazar quedara en libertad como una medida alternativa que la ley ofrece en México como un beneficio a los acusados. Por primera vez la mamá de Eleazar Gómez, Melisa Sánchez, asistió a la audiencia donde ayer le fue negada la libertad condicional a su hijo por el delito de violencia familiar equiparada en contra de la cantante Tefi Valenzuela en la Fiscalía General de la Ciudad de México. Señora, algo para su hijo. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué mensaje le diría a la gente que los apoya, señora? Es la prima de Eleazar, Yanira Díaz, quien pide clemencia para el actor. No te vale lo que tú le estás diciendo a mi marido, sabes que te ama, sabes pecadora y no sé, por un arranque de ese día de enojo, te pido de verdad de corazón que lo perdones. Ya bastante destrozada tiene su vida, su carrera. Y sobre todo su mamá. Exactamente, y mi tía que está mala. Ella venía con mucha emoción pensando que lo íbamos a llevar a Eleazar a la casa. La prima del actor dice que ha vivido la violencia en carne propia y no justifica lo que hizo su primo. Pero pide que vean este video que asegura es del día de la agresión. Pero la defensa legal de la víctima es clara en que no habrá acuerdos. Ella desde un principio dijo que iba con todo hasta el final y vamos con todo hasta el final. Al mismo tiempo que se llevaba ayer la audiencia sobre este caso, otra expareja del actor, Janet Karam, finalmente nos confirmó que ayer denunció por violencia al actor, convirtiéndose en la segunda víctima que lo acusa legalmente. Gracias por ver el video.